¡Hola, hola, estrategas! Una niebla negra se ha extendido por la convergencia, corrompiendo todo a su paso. Es hora de despedirnos del pasado y poner en marcha el ahora, porque el juicio final ya está aquí. Este porche trae muchas novedades para que recuperes el balance entre el bien y el mal. ¡Comencemos! La oscuridad trajo un nuevo modo de juego en donde solo los hábiles estrategas destacarán. Hyper-Roll. Las partidas durarán menos tiempo que una normal, porque todos empiezan con 20 puntos de vida. Cada derrota durante las primeras 4 etapas te restará 2 puntos y conforme avanza el juego, el daño por derrotas empieza a ser mayor, llegando hasta menos 6 puntos a partir de la octava etapa. Muy importante, aquí no existe la XP, subirás de nivel automáticamente en cada etapa. Y agárrate bien porque no hay bonificaciones de oro para rachas de victorias o derrotas, pero ganar rondas te otorgará 2 de oro. Ahora más que nunca vas a querer aniquilar contrincantes desde el principio de la partida porque recibirás más oro por cada victoria. Finalmente, el modo Hyper-Roll tendrá un propio rango de clasificatoria, el cual, en lugar de ser preciados metales y joyas, éste se identificará por colores siendo gris el más bajo. Volviendo al querido TFT que todos conocemos, hay nuevas mecánicas en este juicio final. La niebla negra se apoderó de los objetos. A lo largo de la partida, después del primer carrusel, podrás encontrar componentes sombríos, los cuales al combinarse con otros componentes crearán un objeto sombrío. Estos letales objetos son variantes más poderosas de los originales, pero hacer tratos con la oscuridad siempre tiene un precio. Por ejemplo, la espada furia de Guinso otorga mayor bonificación de velocidad de ataque, pero con cada ataque el portador recibirá daño en sus puntos de vida. Piensa bien con quién los utilizas. Puede que por andar jugándole al oscuro, tú también termines perdido en la niebla. La armería ha abierto su cursal en la convergencia. Al principio de cada etapa podrás adquirir un componente del objeto que elijas. ¿Te ganaron un componente sombrío en el carrusel? La armería al rescate. Los componentes sombríos también aparecerán aquí, así que obtén uno si te atreves. Nuevo set, nuevas sinergias. Las haremos una extensa guía para que sean los campeones de este set. ¿Cómo? Ah, producción me indica que nada de spoilers, así que solo les puedo compartir lo que la leyenda del juicio final dice. Si con abominaciones planeas jugar, una monstruosidad vas a invocar. Los portadores del amanecer se van a curar, mientras que los del anochecer se protegerán. Con los eternos kindred está y en el aquelar un líder habrá. Cuidado con los rufianes, pues muy veloces son, aunque para los renacidos revivire su pasión. Heimerdinger es cuidador de un dragón bebé y grandes matadragones buscan el poder de habilidad poseer. Hablando de dragones, los dracónicos no se quedan atrás, pues de un huevo de dragón un campeón surgirá. El rey de los crueles Timo tenía que ser. Y contra el control de masas, los cetrinos van a poder. Los campeones olvidados aman los objetos sombríos, obtén al rey divino Darius o Garen. ¿Quién tiene el dominio? Redimidos jinetes, legionarios, cazadores, restauradores, forje hechizos, poderosas, sinergias que se alzan. Los contendientes también dan batalla. Siempre que se necesiten soportes, para ello usa invocadores. Los caballeros tampoco fallan. Y los acorazados, qué buena armadura cargan. También hay viejos amigos, como los peleadores, asesinos y místicos. El juicio final en el tablero está. Piensa bien qué estrategia elegirás. Hablemos del contenido nuevo empezando por las increíbles arenas en donde se enfrentará el bien contra el mal. Como la fiesta veraniega. ¡Uy, qué ganas de estar en la playa con esos puritos! O la arena del conde espátula, donde se librarán las batallas más aguerridas. Además, los nuevos Kabooms serán el desenlace perfecto de cada partida. También tenemos nuevas y adorables, digo, temibles, mini leyendas que serán tus mejores aliados. Roberto, Saori y Pielos se unen a la batalla. Al igual que variantes para Pachunk, que combinan perfecto con el mood que trae la arena fiesta veraniega. Y, con el nuevo pase plus de juicio final, podrás obtener eso y más a un precio atractivo. En esta ocasión, podrás avanzar tu pase jugando TFT normal o el nuevo modo Hyper Roll. Completarlo ahora es más fácil. Si quieres saber más sobre el contenido del nuevo pase plus de juicio final, consulta los enlaces en la descripción. La gran batalla está por comenzar y tú has sido elegido para pelear en la disputa entre el bien y el mal. Este nuevo set viene a poner a prueba todo lo que conocíamos sobre Teamfight Tactics. ¡Qué emoción! Recuerda revisar las notas completas del parche 11.9 y nos vemos en la convergencia.